Toda la ciudadanía, por la situación que se dé y bueno también los invitamos a que se asume a estas actividades políticas en la cual no solamente el movimiento magistral estará participando sino además comunidades, además organizaciones aglomeradas en la asamblea popular. Buenos días a todos. Las actividades son muy diversas y de acuerdo a las condiciones de cada una de las regiones de los sectores. El martes 16 de este mes de marzo el Magisterio Oaxaqueña Nacional también se va a movilizar en el marco de la huelga general. Un 10% de nuestro Estado, de los 74 mil trabajadores de la educación, estará trasladándose a la Ciudad de México para respaldar o reforzar la actividad de orden nacional y se va a concentrar en el monumento a la revolución para que de ahí se realicen las siguientes actividades. En cuanto a nuestro Estado, en la región de La Cañada el bloqueo va a ser carretero en Teotitlán de Flores Magón, la carretera que va a Tostepic. En la región de la costa van a ser por sectores. En Puerto Escondido van a ser dos bloqueos carreteros, uno sobre el tramo Puerto Escondido-Pinotepa Nacional y el otro en el tramo Oaxaca-Puerto Escondido. En el sector Pinotepa Nacional también van a ser dos. En el entronque Mancuerna-Pinotepa y a la altura de la humedad en Jamiltepec. En el sector Putla son tres puntos. En la entrada a Putla, en el puente Yute, en el puente La Cuchara es el segundo y van a ver toma de delegación de gobierno en Putla y de las oficinas de recaudación de renta y los juzgados. El sector Pochutla, de la misma región de la costa, tiene bloqueo carretero en el tramo Santa Cruz-Guazulco a Puerto Escondido. En la región del Istmo, el bloqueo va a ser en la ciudad de Juchitán. El primero frente al Instituto Tecnológico del Istmo. El otro frente al Canal 33. Y el tercero en el crucero principal rumbo al Espinal. La región Mixteca tiene dos actividades. La toma de edificios públicos y bloqueo a los principales accesos carreteros a la población de Plagiaco. La región de la Sierra, por las mismas condiciones que mencionamos, se suma a todas las actividades de la región del Valle. La región de Tustepec tiene dos bloqueos. En el puente Caracol y en el puente Papaloaca. Y tiene la toma de la caseta de cobro para el pase libre de los vehículos en la caseta principal de Tustepec. Los valles centrales, por su número, las actividades se dividen por sectores. El sector ciudad estaría bloqueando Plaza Oaxaca, la SED y la Secretaría de Finanzas. El sector estatales estaría bloqueando Plaza del Valle y las oficinas de tránsito del Estado. El sector Etlan estaría tomando la caseta de Huitzo para permitir el libre tránsito de los vehículos que entran o salen de la ciudad. El sector Miagotlán, en el crucero del aeropuerto, la carretera, no el aeropuerto, el crucero. El sector Ocotlán, frente a la plaza del Valle, sobre la carretera. El sector periferia, en el monumento a Juárez, frente a la entrada a la población de Viguera. El sector Tracolula estará tomando ciudad administrativa, simultáneamente el monumento a Juárez, aquí rumbo a Aguilatao. Y por último, el sector Cimatlán estará tomando las oficinas de SEDESOL, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría. Todas estas actividades también en el marco de la organización nacional y el saneamiento de la huelga general que imputa a la asamblea nacional de la resistencia cultural.